La muerte en los videojuegos ha sido un tema que siempre ha estado presente. Hemos visto infinidad de personajes o protagonistas perder la vida por mil y un motivos diferentes, y saber que no contaremos más con ellos en nuestras aventuras nos genera un pequeño vacío en nuestro corazón. Otros títulos han utilizado este tema para añadir mecánicas dentro de su juego, como la importancia de las muertes en la saga Souls y las consecuencias que pueden acarrear un fallecimiento en el mundo creado por Hideo Kojima para Death Stranding, pero pocos se han atrevido a profundizar en un tema que sigue siendo casi tabú a día de hoy. Podría mencionar a Dead Dragon Cancer o Before Your Eyes, dos experiencias cortitas que abordan muy bien el tema, pero hoy quiero hablaros de ese título independiente que buscó ir mucho más allá, que nos enseñó a aceptar este ciclo de vida y muerte, Spiritfarer. Thunder Lotus Games iniciaría su andanza en el desarrollo independiente allá por 2014, cuando Will Dubé abandonaría la empresa de videojuegos móviles Shaba Transmedia para perseguir su sueño, lanzar su propio título indie. Por lo que decidió empezar a buscar una financiación a través de Kickstarter y logrando sacar al mercado Jotun, un título de acción y aventura nórdico y que presentaría su sello de identidad que seguirían llevando para sus siguientes lanzamientos. Unos escenarios llenos de vida y hermosura dibujados a mano, ofreciéndonos unos paisajes de calidad que podríamos quedarnos disfrutando durante horas. Tras lanzar Xanderet en 2017 a través de otro crowdfunding, el estudio buscaría esta vez el apoyo de un inversor, Kowloon Knights, una empresa centrada en invertir en diferentes títulos independientes para ayudarle a sacar sus proyectos adelante, logrando sacar en 2020 Spiritfarer. Thunder Lotus lograría cautivarnos con sus escenarios dibujados a mano, que logra mezclar a la perfección un estilo digno de estudios Ghibli con el Art Nouveau, o modernismo como se conoció en España, una corriente artística surgida a finales del siglo XIX y que buscaba romper con los esquemas del romanticismo y realismo, inspirándose para ello en las curvas que adopta la naturaleza y mezclándolo con figuras geométricas complejas extraídas de elementos industriales como el vidrio, obteniendo figuras estilizadas, asimétricas y elegantes, sin perder en el proceso el detalle y dinamismo en sus formas. Todo inicia con la jubilación de Caronte, el antes encargado de traer las almas a la Puerta Eterna y poniendo a Estela, nuestra protagonista, a cargo de este trabajo. Estela fue elegida por su pasado en el mundo de los vivos, donde su trabajo como enfermera era cuidar de los pacientes terminales, haciendo sus últimos días en el mundo de los vivos mucho más livianos. Y ahora tendrá que hacer algo muy similar, guiar a las almas hacia su paz interior hasta que se sientan preparados para cruzar la puerta hacia el más allá, llevándolos en nuestro barco que funcionará a modo de hotel para albergar a las diferentes almas errantes que nos vayamos encontrando. Lo que no sabemos es que la gran mayoría de personajes a los que ayudaremos serán viejos conocidos de Estela. El primer alma a nuestro cargo será Wen, una amiga de la infancia de nuestra protagonista y que nos ayudará en nuestros primeros pasos como nueva Spiritfarer, pero que a pesar de su pasado como amigas, se muestra fría y distante en todo momento, o al menos hasta que le llega su hora, hasta que ella siente que es el momento de partir, donde comienza a reflexionar y se abre ante nosotros, contándonos cómo se arrepiente de algunas cosas, cómo en el fondo siempre nos tuvo mucho aprecio y quiso ser como nosotras. Y aquí llega el primer adiós que decimos en el juego, un momento que se nos quedará grabado para siempre en la retina, con ese abrazo final que sorprende incluso a la propia Wen, pero que lo termina aceptando, una despedida emotiva que marcará un antes y un después. De forma contraria a Wen tendríamos a Atul, el tío de Estela, un manitas vivaracho que adora la comida y se siente muy cercano y alegre en todo momento, o al menos eso aparenta por fuera. Atul se siente vacío por dentro, siente que no termina de encajar en la familia que Estela ha ido formando dentro del barco, por lo que tras organizar una fiesta desaparece, decidiendo por sí mismo abandonar este plano y viajando por sí solo a la Puerta Eterna, dejándonos a nosotros sin poder despedirnos ni rememorar los mejores momentos con él, haciendo un símil con todos aquellos seres queridos que se nos fueron sin poder despedirnos de ellos. Bruce y Mikey son dos hermanos inseparables y las ovejas negras del barco. Sin embargo, aunque se muestren rudos, en el fondo no lo son tanto. Bruce, el pequeño colibrí que habla en nombre de ambos, negó la muerte de su hermano, y no es hasta su momento final que por fin pasan por esa fase de aceptación. Giovanni y Astrid fueron esposos en vida, pero el estilo de vida de él y sus constantes engaños extramatrimoniales hicieron que ella decidiese separarse para vivir su propia vida, dejando al Casanova que siguiese engatusando mujeres con su labia. En el barco parece que ambos se están reconciliando, hasta que Giovanni vuelve a hacer de las suyas. Al final, cuando él está preparado para marcharse, nos pide una última cosa, que cuidemos de Astrid. Sin embargo, poco después de la marcha del león, Astrid empezará a sentirse vacía. A pesar de haber discutido con él de nuevo, a pesar de las peleas, seguía enamorada de él, y ahora no está. Ya no podrá estar más con él, por lo que decide cruzar también la puerta. Alice era un ama de casa con espíritu de aventurera que se refugiaba en los libros que tanto adoraba leer. A medida que pasa el tiempo en el barco, vamos observando cómo nos confunde con su hija, indicándonos que algo no anda bien. Al final, en una despedida que nos partirá el corazón, terminará por olvidar incluso quiénes somos debido a su enfermedad. Stanley fue un niño que falleció a la temprana edad de 8 años. La energía y alegría que procesa es contagiosa y nos seguirá a todas partes en el barco debido a su curiosidad, pero al igual que el resto tiene miedo. A veces podemos verle hablando solo, intentando despertarse de este sueño y queriendo regresar con su familia. Quiere ser un superhéroe para perder sus miedos y afrontar la realidad. Y al final, cuando decide dar el paso de viajar hacia la puerta eterna, se convierte en el valiente héroe que siempre quiso ser. Estos son solo algunos de los espíritus que van formando parte de nuestra tripulación, cada uno con su personalidad, sus excentricidades y sus cuentas pendientes. El equipo de Thunder Lotus decidió darle un toque extra de cariño al juego, homenajeando a algunos de sus seres queridos fallecidos a través de estos espíritus. Y aunque los personajes estén listos para partir hacia la puerta eterna, somos nosotros los que decidimos cuándo se pueden ir, porque no solo ellos tienen que aceptarlo, nosotros también tenemos que hacerlo, y cada despedida se irá haciendo más difícil que la anterior, mientras las habitaciones, antes llenas de espíritus, se van quedando vacías. No solo dejando un hueco en nuestro barco, también en nuestro corazón. Cuando hayamos cumplido nuestro trabajo y todos hayan cruzado, será nuestro turno de viajar hacia la puerta, porque Estela, en todo momento, se encontraba en su lecho de muerte, peleando en la habitación de un hospital por mantenerse unida al mundo de los vivos. Y aquí es donde entra Lily, nuestra hermana, que hará breves apariciones en el barco. Ella no está muerta, es tan solo una representación en la lejanía de su hermana en el mundo de los vivos, que acompaña cada noche a Estela. Un eco del único enlace que nos queda con la vida. La muerte es el ciclo natural de la vida, el final al que todos nos espera, pero es algo con lo que nunca nos terminamos de acostumbrar. Si bien es cierto que algunas culturas y religiones lo ven como un paso más, es inevitable sentir ese dolor y vacío por perder a ese ser querido. Spiritfarer no es solo un homenaje a los seres más queridos de Thunder Lotus Games, es un mensaje sobre lo duro que puede ser a veces una despedida, pero nos enseña a que siempre tenemos que seguir adelante, pero sin olvidar esa huella que nos dejó cuando nos teníamos a nuestro lado. Si te ha gustado y quieres que profundice en otros videojuegos independientes, no dudes en seguirme y dejarme tus recomendaciones. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto. ¡Gracias!